de lectura simbólica y contextualizada porque también de repente tomamos de una cultura y pensamos que tiene que ser lo mismo y entonces aquí también vamos a centrar en todas las cosas entonces creo que hay que tener cuidado si nos interesa mucho esta cultura y los mensajes que nos estén enviando hay que hacer un proceso de trabajo para poder llegar al fondo de esto para tratar de relacionar con otras personas que lo conocen y lo entienden bien uno solo por sí mismo es muy difícil entonces hay que arrosir menos de y hasta vamos a hablar de información bibliográfica chamánica en fin es un mundo muy rico muy basado y hay que tener mucho cuidado es un buen si no hay que tomar la única ya con esto pues alguna cuestión que va a tener bien o algo así si quieren si mandan saludos si ah por ejemplo Blackie nos dice si el salto mortal es pensamiento si que más el salto mortal del pensamiento Blackie es un reacomodo de lo mismo que ya sabes es decir tienes todo lo necesario para lograr lo que tú quieres desde embotarte y quedarte fossilizada en la nada que es lo que hacemos hasta trascender en absoluto para trascender hay que forzar la mente porque él no se ha entrenado para mantener la mente en los límites dentro de lo que se puede y lo que no se puede si a ti te dicen por ejemplo que se puede recordar el haber nacido la mayoría de la gente va a decir pero como claro que se puede obvio pero no solo eso eso es una cosa elemental eso es lo mismo se puede recordar no solo haber nacido sino incluso todo lo que ha pasado en este universo la memoria va mucho más allá de lo personal pero se necesita ser osado para darle ese contenido de trabajo a la mente se puede por ejemplo recordar la libertad si recuerdas la libertad eres rico así de sencillo pero la mente está condicionada así que el trabajo real está en despondicionar la mente y eso lo hacemos con pequeñas tareas de poco a poco ¿ves? en el fondo lo que estamos es tratando de convertir el plomo de convertir la montaña en agua o de convertir la piedra bruta en jabra esos son los símbolos universalmente empleados eso es lo que queremos y eso no lo vamos a hacer por fuera eso lo vamos a hacer por dentro eso está ocurriendo porque la mente no nos deja pero cuando tú obligas a la mente y la afinas para que dé un salto sobre sí misma resulta que ella no vuelve a caer en el mismo mundo de siempre eres tú y ya no eres tú estás aquí y estás en todos los lugares tradicioniste tradicioniste las limitaciones claro sube y me preguntan como eso significa que el libre no está sujeto a la fuerza ¿verdad? ¿qué ustedes creen? que se ve en la mente de qué fuerza estás hablando a ver explícame cómo es ese asunto tengo entendido que es una tendencia estadística ¿no? entonces primero aclaramelo puedo volar como un pájaro ¿de qué estás hablando? ¿quién soy yo? ¿qué cosa es un pájaro? ¿qué cosa es volar? ¿te das cuenta? ¿puedo caminar sobre el agua? ¿se puede? basta con que te atrevas a soñar que caminas sobre el agua ¿quieres que también en la vigilia camines sobre tu cuerpo físico camines sobre el agua? bueno vamos a seguir trabajando a ver si hacemos una vigilia ojalá y más ligera trabajar oquiera que las cosas pasen mágicamente por una vaina así tipo Dios todopoderoso que crea las cosas en un momento porque le da la gana no santiclo vamos a darlo somos adultos ese tipo de creencias mágicas para mentes infantiles ya nosotros nos damos cuenta de que todo lo valioso es resultado del trabajo hay que trabajar ¿ves? oquiera que pongan la libertad en la boca en la boquita solo porque le portaste bien me portaste bien así que Dios me va a dar la libertad no a trabajar y a trabajar también a trabajar por ejemplo esta noche todos tenemos una cita en el ensueño esa cita está abierta y es literal yo no estoy hablando de una cita metafórica todos podemos encontrarnos esta noche y va a ser en un sitio muy específico y vamos a recordar que ese sitio se va a estudiar lo que pasa es que como estás dormido estudias y trabajas al mismo tiempo hay mostraciones para esto por ejemplo estudias los chakras cortecas y de pronto lo ves y ves como se mueven y hacen cosas y haces cosas con ello y haces septiembre esa es la escuela del mundo y pues esta cita es un reto permanente para nosotros entonces nueva pregunta entonces pregúntale para recordarles voy a agradecerle su compañía los siguientes temas van a ser también estamos abiertos a nutrir va a ser recapitulación en sueño en agualismo entonces van a poder seguir a través del canal de coyote también recordarles que tenemos los videos en el mismo canal y también estar en el canal de youtube estar en news stream en youtube y agradecerle su compañía muchas gracias gracias es que si podría ser pero